Este año hemos cambiado la cocina de castaña de fecha... ...porque tradicionalmente la veníamos haciendo en primavera... ...en el tiempo de abril, en el mes de abril... ...y ahora mismo pensamos que en otoño es una mejor fecha para hacerla... ...porque cuando hacemos la recogida de castaña... ...la castaña está fresca, podemos usarla fresca... ...y utilizar nuestra propia castaña. Desde el Ayuntamiento apoyamos el curso de castaña... ...porque queremos dar en valor a la castaña, ponerla en valor... ...y quizá tradicionalmente en el Valle del Genal... ...no la utilizábamos en la gastronomía... ...sino la utilizábamos para comerla... ...o para tostarla y comerla tostada... ...y a raíz de los cocineros que tenemos cerca... ...que la están introduciendo y que nos damos cuenta... ...del gran valor gastronómico que tiene... ...la estamos poniendo en valor... ...y queremos que tenga su posición... ...y es un gran producto del Valle del Genal... ...que hay que apoyar y poner en alza. Agradecer a la Diputación de Málaga... ...que un año más nos apoya económicamente... ...con este proyecto... ...agradecer a las participantes... ...que son este año alrededor de 15... ...pero siempre están dispuestas a venir... ...y aprender cosas nuevas... ...y agradecer a los cocineros que vienen hasta aquí... ...y nos enseñan lo que saben hacer... ...sin ánimos de lucro. Este año la iniciativa nuevamente... ...pues la lleva el Ayuntamiento... ...con la colaboración de nuestra asociación... ...Universidad Rural Paolo Freire... ...Cerranía de Ronda... ...y bueno, tenemos los mismos objetivos... ...que otros años y lo que nos... ...el programa de este año lo iniciamos ayer... ...con una sesión de pelado de castaña... ...con Julián Negrete... ...que fue el que nos enseñó la técnica... ...para pelarlas bien... ...hoy estamos teniendo la segunda sesión... ...con Mariano Ruiz de Benalauría... ...del restaurante La Fructuosa... ...que ahora mismo estamos en un proceso... ...de terminar ya los platos primero... ...la semana que viene, el día 12... ...vendrá Iván del restaurador del hostal... ...el bandolero de Júzcar... ...que también además de reconocimiento ya como... ...un buen cocinero lleva mucho tiempo... ...trabajando la castaña... ...tiene mucha experiencia con las castañas... ...y la semana siguiente, el día 20 de este mes... ...tendremos a un docente... ...de la Escuela de Hostelería de Benajaví... ...a Federico Fede Baglietto... ...que suele venir todos los años también... ...y que siempre trae muchas novedades... ...y muy interesantes... ...y normalmente traen también alumnos... ...que aprovechan la experiencia... ...para aprender también ellos... ...y finalmente la última sesión... ...vendrá Miguel Herrera del restaurante... ...el Bolimbreo de Ronda... ...que bueno pues también se dedica a la docencia... ...en el sector de la hostelería... ...y de la gastronomía... ...y que nos parecía importante... ...pues invitarlo y ha accedido... ...esas son las sesiones que vamos a tener... ...y ya en el mes de diciembre... ...nos falta concreta la fecha... ...habrá un día en el que haremos una... ...demonstración pública de lo que se ha hecho... ...lo contaremos, publicaremos el pequeño recetario... ...y una pequeña degustación". Y la idea es hoy... ...recetas tradicionales ¿no?... ...es decir, en el que los asistentes al curso... ...puedan hacer en casa más o menos fácil... ...que no sean cosas muy complicadas... ...entonces hemos preparado... ...tres recetas saladas y un postre dulce... ...¿vale?... ...hemos hecho una porra antiquerana... ...un poco especial con mango y... ...y los tomates lo hemos asado... ...después también... ...tenemos una sopa cremosa ¿no?... ...una crema ¿no?... ...una crema con castañas y verduritas... ...le vamos a poner un poco de fuano... ...para dar un poquito de glamour también al plato... ...y un principal por así decir ¿no?... ...que es un contramulo de pollo relleno... ...con champiñones y castañas... ...hemos, ahora es temporada de setas ¿no?... ...pues podemos también utilizar... ...cualquier tipo de setas de la zona ¿no?... ...para prepararlo... ...y un postre pues una compota de frutas... ...con membrillos, vez de temporada... ...higos, frescos... ...y por supuesto con castañas ¿no?... ...y lo hemos metido en un hojaldre... ...y vamos a hacer pues una especie de strudel ¿no?... ...la receta típica suiza ¿no?... ...pero adaptada un poco a nuestra zona... ...estábamos bromeando un poco... ...que echó en falta hombres... ...hombres que vengan a... ...a ver también a cocinar un poco ¿no?... ...bueno, ya a ver si el año que viene... ...animamos un poco a... ...a los hombres a que vengan... ...a echar un ratito de cocina... ...bueno... ...y bueno, las mujeres pues nada... ...como siempre increíble... ...yo me lo paso bomba... ...ya el año pasado me pasó... ...que... ...yo... ...creo que aprendo más que... ...que enseño... ...imagínate... ...quince amas de caza... ...todo el día cocinando... ...¿qué les voy a contar yo?... ...ehh...